Música Siempre que te pregunto Ay, que cuándo, cómo y dónde Tú siempre me respondes Quizás, quizás, quizás Y así pasan los días Y yo, desesperando Y tú, tú contestando Quizás, quizás, quizás Estás perdiendo el tiempo Pensando, pensando Por lo que tú más quieras Hasta cuándo, hasta cuándo Y así pasan los días Y yo, desesperando Y tú, tú contestando Quizás, quizás, quizás Por lo que tú más quieras Hasta cuándo, hasta cuándo Y así pasan los días Y yo, desesperando Y tú, tú contestando Quizás, quizás, quizás Quizás, quizás Quizás, quizás Quizás, quizás Quizás, quizás 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 Quizás